Buenas amigos, hoy sean bienvenidos a un momento más de la historia del canal Vamos a meter recopilaciones al canal principal, ¿vale? Como ya sabéis, al menos en este caso los reales, los que se fueron al canal secundarios muchas veces a ver el contenido Allí subíamos muchas reacciones, muchos juegos de muchísima variedad, todas esas cositas, ¿vale? Sin embargo, aquí en el canal principal no subíamos demasiadas, ¿vale? Solo era reseta de igual, pero bueno, hace unos días os dije en la sección de comunidad que me dijerais canales, tal y cual Para hacer reacciones, un poquito de todo, ¿vale? En este caso, tengo ya muchos en mente, como por ejemplo, la serie esta de Tacaños Extremos, que la estuve viendo por Ibai Y dije, tío, me puse a verlos todos y dije en plan, digo, ¿y por qué no me lo hago? Yo por aquí, así lo veo de primera mano, y oye, me puedo ver todos y así os lo muestro a vosotros mis reacciones Porque sí amigos, te viene época de reaccionando, bueno época, subiría a lo mejor un vídeo a la semana, dos vídeos a la semana sobre esto, ¿vale? Sin quitar el vídeo diario de R6, o los vídeos diarios de R6 Vale, pero bueno, de primeras, como ya habréis podido ver en el título y tal, vamos a reaccionar a 25 cosas que no sabías en 5 minutos En este caso, el canal de ExpressTV, que viene siendo, pues eso, cosas que no sabías hace 5 minutos Vamos al lío, por cierto, si queréis que, pues eso, que reaccione algo en especial como tal, me dejáis en los comentarios O algún canal en especial, lo que queráis, ¿vale gente? Por cierto, he estado viendo el tema de las situaciones de GTA 6, pero olvidaros, no vais a ver nada por mi parte subido al canal Por el hecho de que te lo tiran, ¿vale? Hoy es domingo, así que hoy las oficinas como tal de Rockstar o lo que sea, la gente se carga de eso, pues no están abiertas Pero a partir de mañana, todos esos vídeos que haya subido de GTA 6 la gente de YouTube, pues, o se los quitan, ¿vale? Cierran canales, meten strikes, meten cositas, no merece la pena, ¿vale? Rockstar no es como Ubisoft, que Ubisoft, tú sacas las cositas y tardan la vida entera en hacer algo, ¿vale? Cuando lo hacen en Rockstar, ¿no? Rockstar es como Nintendo, ¿vale? Se ve una cosilla al momento, fulminado, ¿vale? Por eso nunca hay nada de Nintendo, ni absolutamente nada Pero bueno, vamos, al día, amigos A ver, a ver si lo sabemos, ¿eh? A ver cuánto sabemos todo esto Todos los años en distintas partes del mundo se lleva a cabo el derby de patitos de ULE Las personas pagan una cantidad de dinero por un patito con un número Ay, esto lo escuché yo, pero a ver Un bote empuja a los patitos con una manguera por un canal Uy, es una carrera El primero que llegue aquí, gana Si tu patito resulta ganador, recibes un premio Oh, qué guapo, tío Como un auto o dinero en efectivo Las ganancias son donadas a organizaciones benéficas Qué guapo, tío Qué bueno, ¿eh? Que tú no lo sabías Y la cocaína Bueno, de hecho, antiguamente, para que os lo sepáis Eh, sí que llevaba cocaína como tal la bebida O sea, una coca-cola Pero esto es un poco irreal, ¿vale? Os explico el porqué Eh... Antiguamente no se sirvía la coca Antiguamente la coca-cola tú la comprabas en las farmacias Así que esto no es real del todo, amigo La coca-cola como tal se vendía en las farmacias Agregando el jarabe y el agua carbonatada por separado Hueso, ¿qué? Algunos le añadían un helado de vainilla Esto no está en la vida, vamos a ver, tío En la vida Este lagarto no está bailando Así es como el lagarto Ah, para no que se queme, ¿no? Evita quemar sus extremidades con el calor de la arena mientras descansa Sapo, papote Agárrame todo el... Es broma, amigo ¿Sabías que la cocoa es hidrofóbica? Esto significa que repele el agua O en este caso la leche Al entrar en contacto La cocoa Ah, el cacao Cocoa, he escuchado a Coco en la vida Digo, ¿qué coño es Cocoa? Digo, bueno, me está resultando muy parecido al Nesquik O al Colacao, la verdad, otra vida No lo sabía Bueno, a ver si lo sabía Pero no... No que fuera especial para eso Pensaba que era por... Yo qué sé Construyó una máquina expendedora de peluches Con solo piezas de Lego Es totalmente funcional Incluso la garra está hecha de bloques Interesante cuanto menos, la verdad ¿Sabías que el cubículo número uno de los baños públicos? Es el más limpio ¿Es regularmente el más limpio? Porque todo el mundo va a los demás para que a este no... Porque en el primero se escucha más Tal y cual está más cerca de todo lo demás Lo sabía Está más cerca de la puerta Y a la gente le da pena hacer del baño aquí Pero mira la diferencia en el conteo de bacterias Sí, sí, sí Herman Exotics tiene una araña saltadora como mascota Son bastante dóciles y pacientes Y aunque sí tienen colmillos Raramente muerden cosas más grandes No me gustan nada las arañas, tío No me gustan nada las arañas Ah, esto lo vi yo, qué guapo, tío Parkour Está muy bien Puerto, muchas veces me pregunté Carmelo, ¿de qué es que puede estar igual? Como tal, soy de Real Madrid Pero me da igual que pierdo ganes En su momento sí Pero ahora estoy bastante desencantado con el fútbol La verdad Tal cual, antiguamente sí La época de los galácticos Tal y cual, muy, muy guapo Pero actualmente lo he dicho Soy de Real Madrid Pero me da igual que pierdo ganes Tiro libre Siento mucho Tienes que decirlo Bueno Este es el cementerio de aviones más grande del mundo Lo sé, lo sabía Se encuentra en una base militar en el desierto de Arizona Aquí reposan los cadáveres metálicos De más de 4.000 aviones en desuso Qué guapo, tío ¿Sabías que en Corea y otros países asiáticos Hay cajones de estacionamiento exclusivos para mujeres? Esto es para evitar que se sientan acosadas Pues no La verdad que no lo sabía ¿Sabías que toda una cancha de baloncesto Cabe apenas en el área grande de una cancha de fútbol? El campo de baloncesto mide 15 por 28 metros Joder Mientras que el área grande de un campo de fútbol 16 por 40 metros Esto no lo sabía, fíjate ¿Habías puesto atención a las extremidades de los camaleones? ¡Ay, mira! Estas se dividen en dos partes Tiene como dos pezuñas O sea, tiene digamos los dedos Dentro de los dos dedos O tus dos dedos O sea, otro es esto Mira 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 ¿No? No sé Ah, son su niña Bueno, a ver Ya estoy haciendo una caja de mezcla y ya está He puesto el gato encima Hostias Cuidado Cuidado No, la señal no se quita Qué guapo, eh Le pego un putazo Bien Un video como el que estás viendo ahora Tiene entre 24 y 60 cuadros por segundo Regularmente Mira como se ve en mil cuadros por segundo Bim Un slow motion de toda vida Vaya Una cámara ahí bien lentita Como uno buenos FPS Los cachorros de guepardos en cautiverio Por naturaleza Los guepardos son tímidos Es mi más favorito De gente de guepardos, tío Los perros les enseñan a actuar con confianza Y a socializar Tireti Enciende la luz así Por primera vez en la historia del certamen Miss Inglaterra Ganó una mujer que no usa ni una gota de maquillaje Conocías este documento musical Es un arpa de boca O también llamado Morchang Se toca con el dedo La lengua y boca Escucha como suena La cara que pone Eh, no hubo temas harto para los videos La plata es un buen conductor de la electricidad y el calor ¿Para qué has dicho? La plata Es un buen conductor de la electricidad y el calor Mira lo rápido que derrite el hielo cuando lo toca Pero está en cámara real Rápido que derrite el hielo cuando lo toca ¿Habías visto una cría de erizo? Sí Son muy pequeñitas Sí Para celebrar el sexto aniversario de Pokémon GO Niantic organizó un show con 700 drones Mira a Charizard A Executor de Alola Qué guapo, eh Taca, 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 venga, qué guapo, eh, cómo mola Gente, vamos a pasar por otro video, pero la verdad es que se ve muy cortito, amigo Te invitamos a guardar nuestra playlist Siento este, el anterior Hace cinco minutos Podríamos ver unos tres o cuatro, yo creo, eh, gente Así, entretenidos Oh, mira el avión Oh, mira el avión Qué guapo Y me fijas en el avión, tío, hay un avión Lo Ah, es de mentira, ¿no? Sí, es de mentira Hasta una avioneta Ah, pero hay una al estilo de... de perdidos, tío, de Lost No me ha sellado, la verdad Sería increíble bucear aquí Pues para ti, a mí me daría mucho miedo Mira, gente, mira el avión Mira Mira el avión de aquí Mira cómo he fijado Vaya vista, vaya vista Vaya vista, voy a... Vaya No estamos bromeando Así es como la llaman los científicos ¿Cómo ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo que ha dicho? La llamada la pose de la banana No estamos bromeando Así es como la llaman los científicos Hombre, tiene pinta de un patanete, la verdad Bueno Uy, este lo vi también Aunque se llame 25 cosas que no sabías Hay muchas que sí que lo sabías Ah, el 3D La idea era usarlos Cada que uno de los personajes de la película Se pusiera los lentes para ver fantasmas Si veías por la franja azul No veías a los fantasmas Pero si usabas la roja así ¡Qué guapo! Ojalá las películas de hoy tuvieran ideas como esta Sí, tío Que es una verdad, ¿eh? Así es como despertaban en Manchester en los 50 ¡Yepa! Joder Mientras ves este video En el mundo hay alrededor de 2.000 tormentas eléctricas Desarrollándose en distintas partes del mundo Hombre, es que... Es mundo volante Toma fotos del iris de tu ojo Y las imprime en alta definición Puedes elegir el retrato de tu propio ojo Qué guay, ¿eh? Fíjate Joder, que ojo más bonito, ¿no? Vamos a tocar Este episodio de los Simpsons salvó la vida de un niño que se estaba ahogando No es broma Un hombre evitó que un niño se ahogara Efectuando la conocida maniobra de Heimlich Cuando le preguntaron cómo fue que la sabía Él contestó que la aprendió de los Simpsons La maniobra de Heimlich ¿No tienes o no sabes cómo usar palillos chinos? Aquí te presentamos la solución ¿Puedes creer que en 1910 Cuando el cometa Halley pasó muy cerca de la Tierra Algunos vivillos se aprovecharon de la ignorancia de la gente Vendiendo píldoras anticometa? Bueno, pues eso pasa actualmente Tampoco es Este es el de Madrid Grande el Real Madrid, grande O sea, esto, ¿cómo lo van a hacer? Muy guapo, tío Un campo de fútbol montable, vaya Y desmontable Ah, 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 ah O sea, a ver Tía No, la verdad que no Es una de las instalaciones artísticas de Claudia Bueno Qué guapo, como 3D En este particular pintó 60 paneles de vidrio con distintos patrones Mira lo que pasa cuando les proyecta una fuente de luz Qué guapo, tío Qué chulo, eh Qué bueno, tío Me ha malo mucho Sí, sí Qué guapo Se hizo la luz Ah, ahí se le tembla Y lo quema Así es como hacían que el dron BB-8 se moviera en Star Wars Hostia Una persona con un traje verde se encargaba de sus movimientos No te lo esperabas, ¿verdad? ¿No seas robofóbico? ¿Es porque un robot no puede hacerlo? Esta es la tarjeta de crédito más exclusiva del mundo La Dubai First Royale Muy pocas personas en el mundo la tienen En el centro tiene un diamante incrustado Joder Y el amarillo de los bordes es oro Joder, madre mía Azmed Abdullah, madre mía Es un simulador de montañas rusas en realidad virtual Aquí sí que me montaba yo un poquito, eh Hostia, por París Esta fue la primera foto de otro planeta en la historia De mi culo, digo Es Júpiter De mi culo Y el cámara ni hizo nada Madre mía What the fuck ¿Qué es? Joven, te parece una rana, eh Eso es una navaja Eh, amigo, eso que se coge mucho, eh A menos es una navaja, sí ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Es un can... Qué asco, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Tiene la apariencia de estar triste Qué bonito, qué chulo, tío Yo creo uno de esos Lo que pasa es que será súper pequeñito, ¿no? ¡Vos para el siguiente! Pues podemos verlo, lo dicho, gente Uno, tres o cuatro, eh No sé Se pasa rápido, tío Y pensaba que va a ser con una navaja, tío Porque a la gente se sorprende mucho con eso ¿Sabías que la revista de entretenimiento para adultos, Playboy, tenía una versión escrita en braille para personas ciegas? ¡Oh! ¡Uy, mamá! Pumba fue el primer personaje de Disney en tirarse un gas en pantalla Mira, un tanto curioso ¿Sabías que cada año en Estados Unidos se lleva a cabo una carrera de tiranosaurio Rex? Bueno, lo último es un poco... ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vamos! La compañía sueca de autos Volvo planea construir vehículos autónomos con la temática de las habitaciones del hogar y el trabajo Por ejemplo, puedes elegir viajar en una oficina si es que tienes que trabajar Un comedor Una sala de juntas O hasta una recámara Vamos, hasta dentro de 15, 20 años y nos vamos a verlo Este es uno de los teléfonos móviles más interesantes Que ha salido al mercado Madre mía, pues tiene una pinta antigua que te caga Cuando fue lanzado en 2009, costaba casi mil dólares A ver, se ha creado el más moderno, a sobre ti Tiene una pinta antigua que te caga Muy guapo, ¿eh? Fíjate Sí, sí Hombre, porque lo son, máquina Qué guapo Qué chulo, tío Ah, que para que lo montes tú Sí, bueno Por eso no vuelve a la tele Más grande Regálame uno Sí, la oreja Mira la oreja Joder Y también es la mujer con las manos más largas Casi 25 centímetros ¿Cuánto he hecho esto? ¿Cuánto pes? ¿Mide? La señora alta Con orejas Ella es Rumeisa Gelgi La mujer más alta del mundo Mide 2.15 metros de altura Y también es la mujer con las manos más largas Casi 25 centímetros Oh, qué guapo Oh, qué guapo Se descubrió en Alemania El esqueleto fosilizado parcial De un rinoceronte lanudo Qué guapo, ¿eh? Es decir, le faltaban muchos huesos Esto es lo que hicieron con él Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué? El unicornio de Magdeburgo Es una de las peores reconstrucciones De fósiles en la historia humana ¿Qué cojones? Literalmente han pegado todos los huesos Parece mentira Pero estos cráneos Pertenecen a la misma especie animal Perro, ¿no? Ambos son cráneos de perro Uno es de un borsoy Y otro de un pug Ah En conjunto La humanidad ha jugado a la saga de videojuegos Call of Duty Por más de 25 mil millones de horas Esto es 2.85 millones de años Este es el nuevo prototipo De la marca de teléfonos inteligentes Vivo Tiene un dron que sale de la carcasa La idea es interesante Sacas el dron Lo pones a volar Y el dron te sigue tomando fotos O video a distancia Veamos si se convierte en realidad Pues sí Yo no veo mucho futuro La verdad Las mujeres de la tribu africana vaca Hacen música Usando sus manos Y el agua del río Escucha como suena Bueno Los títeres karakuri Son figuras mecanizadas automáticas japonesas No, no son canciertas Pero bueno Hechas desde el siglo XVII Y hasta el siglo XIX Qué guapo, tío La palabra karakuri Significa truco O mecanismo oculto en japonés Karakuri Es una de las instalaciones artísticas De Craig Walsh Proyecta rostros de personas Sobre árboles Qué miedo, eh Me parece que tuvieran vida propia Me está miedo, tío Este es un libro de hilos chino Una especie de costurero de origami Usado en el pasado Para guardar material de bordado Como hilos y agujas Cada cuadro es un lugar de almacenamiento Joder Incluso los más grandes Puedes encontrar tutoriales Sobre cómo hacerlos En YouTube No, gracias Tengo cosa que hacer Mira cómo la superficie congelada De un lago Se rompe sin fin Este fenómeno Es conocido como Ice stocking Ocurre cuando las delgadas capas De hielo se rompen Y el viento hace Que guay Que guay Qué bonito Qué guay Uy Esto ocurre cuando dos gemelos Se casan con dos gemelas Los niños no son hermanos Sino primos Pero comparten el mismo ADN En teoría también son hermanos Joder Joder Pero tienen las desventajas No, no No, no Tienen Porque ha dicho eso de En teoría También son hermanos O sea que no Llama a habladores inversos Sí Escucha Alberto Vásquez Reordenar las letras En su mente Es que tapan las Es que tapan las caras Tío Es cierto de Un instante Me llamo Alberto El de culo abierto Me llamo Alberto Morón de la frontera Un pueblo De Sevilla Mi talento Es hue Puedo Hablar al revés Sí Joder Pues ten cuidado No te vayas fichar Un buen equipo Por ahora al revés Vamos al siguiente No Este Y ya por último Aunque este no es como tal de Un nuevo episodio De preguntas y respuestas En donde contestamos Algunas de las preguntas Más curiosas De internet A ver ¿Cómo puedo saber Si un hongo Es venenoso? Pues te lo comes Y si te mueres Es que era venenoso De nada por el consejito ¿Vale? Si no te mueres Era bueno A manita No es tan fácil Hacemos un experimento Uno de estos dos hongos En tu pantalla Es venenoso Y el otro Es comestible ¿Puedes decir Cuál es cuál? La verdad es que no A ver Yo diría que el de la izquierda Claro Yo diría que el de la izquierda Pues está más lleno de mierda Pero no No tiene ninguna lógica No lo sé Difícil ¿Verdad? Si Se ven muy parecidos El de la izquierda Es un agaricus vispurus O mejor conocido Como champiñón Es inofensivo Y totalmente comestible El de la derecha Es una manita o creata También conocido Como el ángel de la muerte Es extremadamente tóxico Joder Si lo comes Experimentarás dolor abdominal Diarrea Deshidratación Y en algunos casos Insuficiencia hepática Y hasta la muerte Intenta adivinar Si es venenoso O comestible ¿Esto? Yo qué sé, tío Tóxico Venenoso ¿Por qué? Este Comestible Le voy a decir justo ahora Uy, esto es súper venenoso Comestible ¿Ves lo que os iba a decir? Y este otro Es venenoso también Sí, sí, sí ¿Ves? Por lógica Como puedes ver Existen miles de especies De hongos De todas clases Formas y colores Algunos son comestibles Pero otros venenosos A menos que seas un experto No es prudente Que te arriesgues A identificarlos Y mucho menos comerlos Pero se me acaba de decir En el vídeo Que voy a enseñar A No No nos ha dicho Que voy a enseñaros A identificarlos O algo así ¿Cómo es dentro De la bolsa Marsupio De un canguro? Cierto Me lo he preguntado Todos los días Vamos a imaginar Que la bolsa De mamá canguro Es un lugar Acochado Y peludo Pero no Nada de eso El interior De la bolsa Tiene la textura De la piel Del canguro Pero sin pelo Hostias Es suave y cálida Semejante A la piel De tus muñecas Hostias Pues yo pensaba Que iba a ser así En papel La del trabajo O la de la escuela A primera hora de la mañana Madre mía Seguro Madre mía Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno de hecho De que Tiene abajo una bola Y esa bola Lo que hace Bueno es una bola Minúscula Que es lo que pinta Y lo que hace Es que en el momento Que tú lo pulsas Esa bola se retrae Y entra un poco de tinta ¿No? La mayoría de los bolígrafos Desechables Funcionan con el mismo Mecanismo llamado Punto de bola Ve Esta es la bola Una minúscula Esfera de metal Las más pequeñas Miden apenas 0.4 milímetros Su función es Evitar que la tinta Salga cuando no usamos El bolígrafo Y despachar la tinta Cuando escribimos Así es como funciona La gravedad Hace que la tinta Baje Llenando de tinta La mitad De la esfera Cuando escribimos Sobre el papel La pequeña bolita Gira en su socket Que es lo que la mantiene En su lugar Impregnando de tinta El otro extremo De la esfera Esto crea Una especie De ciclo O bucle En donde la esfera Libera tinta De manera fluida Y constante El aguacate negro Está echado A perder En ocasiones Al preparar Un guacamole U otro platillo Con aguacate Palta A lo mejor dirían Palta Con el pasar Del tiempo Este se empieza A poner De un color oscuro Lo que pasa Es que el aguacate Tiene una enzima Llamada Polifenol oxidasa Que no entra En contacto Con el oxígeno Del aire Hace que se vuelva De color marrón No afecta En nada Su calidad Comer un aguacate Oxidado Es completamente Inofensivo Y no significa Que se haya echado A perder Pero es posible Prevenir esa reacción Poniendo unas gotas De limón O guardándolo En un recipiente Hermético Dentro del refrigerador Bueno 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 En verdad Claro Hubiera sido tirada La evidencia Más temprana De los tatuajes No te fují Encontrada en Japón Tallada sobre unas figuras De arcilla Como puedes ver Están llenas de grabados Patrones Y marcas similares A los tatuajes Que conocemos hoy en día Se calcula que tienen Entre 7000 Y 10000 años De antigüedad Joder En términos de tatuajes reales El ser humano Más antiguo Conocido con tatuajes Es una momia De la edad de bronce Llamada Otsi Tiene 61 tatuajes Y más de 5000 años De antigüedad Aquí puedes verlos todos A diferencia De los tatuajes Modernos Estos no fueron hechos Con una aguja Para tatuarse Cortaban la piel Y la frotaban Con carbón pulverizado Wow ¿Por qué los labios Son rojos? Dependiendo De la edad de cada persona El color de los labios Varía de rosa a marrón La piel de los labios Es muy delgada Tiene apenas Cuatro capas celulares Esto es muy poco La piel de tus mejillas Y el resto de tu cara Tiene alrededor De 16 capas Cuatro veces más fina Es tan delgada Que es posible Ver los vasos sanguíneos A través de los labios Es precisamente esto Lo que les da Su color característico En las personas Muy blancas Aparecen de color rojizo Porque tienen menos melanina El pigmento Que le da color A nuestra piel Y las personas De piel morena Adoptan un color Vino o marrón Ya se acabó Pues gente Nos despedimos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo este videito Y os he dicho Si queréis que traigamos Más cositas de este estilo Ya sabéis Aprende los vídeos Con un buen like Con un buen comentario Y por supuesto Compartan 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 ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo